Buenas tardes ya, vamos un poquito tarde porque yo tengo que ir a Guadalajara y mucho más. Muchísimas gracias por la asistencia. Vamos a dar la... Estamos asistiendo a la asistencia de la Comisión de Administración de Gobernación y le damos el uso de la voz a la tarea legisladora media en el concepto. Muchas gracias Presidente. Damos inicio con el registro de asistencia y declaración del fórum. Marilena Leandro Gutiérrez. Presente. Miriam Juan González, presente. Gustavo Vicente Barro. Presente. Norma de Carmen Orozco. Presente. Bertelena Espinosa. María Concepción Juan Colucio. Justificó. Presidente Cánchez Gallegos de la Mora. Presente. Le damos la bienvenida a los invitados, a Alejandra García González, en el personal. Gracias. Y a nuestro perdidor, el doctor Héctor Melina Robles, Regidor Presidente de la Comisión de Salud. Bienvenidos. La segunda la propuesta fue del día y en su caso aprobación. Tres, solicitud por parte del ciudadano Alejandra García González, jefe de personal, para que se realice y en su caso se apruebe el pago de horas extras a las diferentes dependencias de este gobierno municipal respecto a los libros patrias 2019. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Héctor Melina Robles, Regidor Presidente de la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Selecciones, para que se realice y valore la posibilidad de pensionar a 13 millones públicos, los ciudadanos de Roberto Hernández García, Francisco Corzón Romero y Juan Vicente Orozco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Quien esté de acuerdo en el orden de la medida, favor, le da la clausura. Y le damos seguimiento al punto número tres, que es por parte de la ciudadano Alejandra García González, a la cual le damos el uso de la luz. Adelante. Bien, respecto de los pagos que se solicitaron por las ciertas patrias, algunas dependencias nos habían hecho llegar a la de los estecos, y otros llegaron a la oficiería, y en la última, en la última, en la siguiente ayuntamiento, se optó porque todos se tuvieran en la oficiería mayor, y se presentaran en un solo punto con una de las dependencias con cargo de los oficios. Tengo, quieren que se los vaya a rato por dependencia, tengo la cantidad de tiempo, y las actividades desarrolladas, y la cantidad de personal, y el pago que solicitan. Entonces, ustedes como consumidos. Sí. Estamos hablando de tiempo extra. Tiempo extra de los 10 de septiembre, ¿por qué estas partes? Porque algunos solicitaron 15, otros el 12, otros 13, y es como dependiendo de la necesidad de las dependencias, desde que arrancan las fiestas, que es una dependencia la que se requiere, y en el transcurso de las mismas, pues dependiendo de la índole de la dependencia, es la necesidad de la. Entonces, aquí hay desde el día 12 de septiembre, hasta el 16, pero no quiero decir que todos hayan solicitado todos los días, sino que dependiendo de la dependencia, es la solicitud. Por ejemplo, el caso de seguridad pública, lo presenta ayer un vicerio mayor, solicita 15 y 16 de septiembre. El 15 de septiembre son 47 elementos, me anexan un listado del personal que laboró, y solo solicitan 5 horas por persona. Son 47 elementos. Los que trabajaron el día 15, según la solicitud. El día 16, ellos se solicitaron por breve. El día 16, son 43 elementos, de la misma forma, este oficio se presenta en la oficina mayor, y son 43 elementos, también solicitando 5 horas por cada elemento. Eso es lo que pide seguridad pública. Tenemos el caso de protección civil, este se había presentado en la comisión de festividades. Son, en este caso, son varios días, 12, 13, 14, 15, y 16 de septiembre. En total son 29 personas las que elaboraron, pero, aquí sí dependiendo de la actividad a desarrollar, hay personas que tienen solicitados solamente 3 horas, que es la que no, y va hasta 22 horas, que es quien elaboró más, que depende de ahí del personal, algunos 3, algunos 7, 3.5, pero en los oficios están, quiénes, y cuántas horas están solicitando, y obviamente lo estaba dando el dado oficio, el director, o jefe de la dependencia. Está en un grado público, a un grado público tiene del igual 12, 13, 14, 15, 16, y van, en un total de 13 personas, pero que van desde 4, y hasta 33 horas. Tengo, 12, 33, que son instalaciones del sonido, todo lo que es el teatro del pueblo, y obviamente esta información nosotros, para poder propagar, solicitaría por bitácoras, para dar soporte a los pagos, así que una vez que se autoricen en este caso, nosotros solicitamos bitácoras, y se da soporte. ¿Ese es al grado público? Eso, al grado, eso es al grado, no son a, el sonido. ¿Qué? Sí, al grado público. ¿La del grado es la carga de contenido? Porque, sí, luego hay adquisiciones, algo de eso no. ¿Pero es esa instalación de México, eso es lo que tiene el grado público? ¿Ambra? Aparte de, aparte de, aparte de, aparte de, se contrata, aparte de, se contrata, y tiene micrófono, pero aparte de, si no se puede, eso es un resultado, sí, está, muy bien. Y bueno, es la parte que, la que se nota en el teatro del pueblo, pues, perdónenme, el núcleo de la feria, para lo que es todo el evento, que se estuvo realizando ahí, y se ha cenado barrio para cualquier incidente. Ese es al grado público. Tenemos intendencia, son siete personas, este también se presentó a la festividad, son siete personas, son seis horas por día, y en este, les especifican, estuvieron en los baños del parque Bicentenario, que es igual para, está teniendo en los baños. Son siete personas, son seis horas por día, son seis horas por día. Tenemos discusión, y vigilancia, ellos hacen mención de que trabajaron 15 y 16, con cuatro horas del 15, y tres horas del 16, hablan de la variedad del personal, este, que son aproximadamente 16 personas, no contando al directivo, el directivo no se cubre, no se paga por hacer, porque eso es lo que somos, no se le paga directivo, son 16 personas, y son esas horas más. Tengo el de tránsito, ellos también están solicitando, solamente el pago de ocho horas, solo por el día 16 de septiembre, que es en este caso, el operativo que se desarrolla, pues por el desfile, y fueron 21 elementos, y están solicitando el pago de ocho horas por persona, esto que viene del tránsito. Hace un punto, están solicitando paranderas, que se tiene que ser también muy necesario, están solicitándome un día por persona, y estamos hablando de que son 15 personas, son dos supermerarios, 13 de base, cuando solicitan por separado, y igual esto queda sujeto a esa revisión de mitáforas, y que se cumplan con las condiciones que requiere, el poder del tránsito de pago. Eso es barrenderas. Y tengo la parte de recolección de basura. La recolección son 16 de septiembre, es hacia el día INAVI, se cubre, no se le puede aportar, son 58 personas de base, y 10 personas supermerarias, y en este caso igual, desde que ya se hizo la revisión, y hay unas personas que no cubrieron por las condiciones para el pago, y por ejemplo de 58, que eran 55, porque 3 personas no necesitaron para el pago, y de... ¿Qué es el pago? Lo que sea la mitáfora o la lista de la voz. Entonces, si no lo comprobamos, no podemos repetir el pago. Estas son las dependencias que tenemos registradas, tanto las que presentaron en el comité de festejos, como las que se recibieron en la oficina de maníaco, son los que dejaron registradas. Son un total de nuevos oficios, y... Muchas gracias. Después, vamos a confirmar las dependencias, alumbrado público, seguridad pública, aso público, protección civil. Sí, es seguridad pública, ya está, ¿verdad? Protección civil, alumbrado, sí, intendencia, inspección y vigilancia, tránsito municipal, aseo público, y ahí en la oficina estamos con recolección, y van a ser así, siempre nosotros. ¿Cuánto es el pago? Necesitaría estimar por... ¿Cuánto es el pago? ¿Cuánto es el pago? No, lo podemos estimar, pero unas son horas, otras son días, y eso es lo que nos quedaría bien, estimar si lo que... Aquí han nombrado seguridad, raseo, y ahí entra recolección y barrieras, protección civil, intendencia, inspección y vigilancia, y tránsito municipal. 8-9. Son los oficios, pero son los números de detención. 8-9, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Vamos a ver? ¿Tendencia su... ¿También les autoriza pagar los accesos a las siguientes detencias? ¿Por motivo? ¿De...? 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 ¿Se van a pagar el año 15 de octubre? Sí, sí, sí. ¿No? Ya. No sé la primera porque no sé si es hasta el ciencias donde la sesión no es correcto. La primera vez no es correcto. Ah, ok. La sesión no alcanza, es correcto. ¿Cuál era el punto que... ¿Este era el punto que... de Betty? ¿Dónde? Ah, sí, sí. Sí, me acuerdo yo estaba en la comisión de San Fernando, pero como que estaban todos... Pues para comunitarios y así ya está todo en casa. ¿Este era el que se había salido? Sí, ¿está muy claro? Sí, Creo que las dependencias que están solicitando sí son realmente las dependencias que tienen. Pero es que nosotros sucederían más lo mismo para el día 16 de septiembre y había dependencias que tenían desde el día 12 de solicitando y ahora que tienen que quitarme a los pagos que quitarme. Así es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Y luego paso para que me informen todo sobre esto. Gracias. Porque continuamos con el punto número 4 que es el Instituto Parque del Ciudadano Afecto Medina Robles donde solicita se realiza y valora la posibilidad de pensionar a tres funcionarios. Adelante doctor. Buenas tardes. El día 12 de octubre es el día por parte de la Secretaría de la Administrativa de un juicio de una vocación de ese medio de la Secretaría y están solicitando que la producción de salud valore médicamente y entran para la atención de otras personas que de ese sea y consideramos que las personas estas si están en condiciones médicamente para generar una atención por claridad nosotros aclaramos que no conocemos a los pacientes, aclaramos que no realizamos observaciones o evaluaciones de tipo legal o administrativo simplemente evaluación pública y nosotros no vamos a, en condiciones de salud, no vamos a determinar si a los pacientes se leen, pensionas, se cumplen, simplemente estamos observando la atención a los pacientes, a los pacientes, a los pacientes, a los pacientes pues aquí están los casos de otras personas, lo mismo la comisión cumple el requisito para haber hecho una atención común la comisión de salud ¿Cuál fue el requisito de la Comisión de Salud? ¿Cuál fue el requisito de la Comisión de Salud? ¿Por qué no es sanitario? No tengo idea ni de qué es el requisito de la Comisión de Salud No recuerdo el requisito de la Comisión de Salud ¿Te acuerdas que teníamos algo, no sé si en la Comisión de Salud? No, 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 en el pleno Ah, en el pleno, porque, bueno, me acuerdo bastante, porque no estaba hecho los exámenes o los... ¿Querían que fuera mandado por la Comisión de Salud? ¿A dónde? ¿Eso fue? ¿No recuerdo algo así? ¿Que decía que por qué no había... Primero tenía que realizar la Comisión de Salud, que creo que no es necesario porque no le toca a la Comisión de Salud que solicitaba la apelación y entonces, decían, argumentaron tanto médico como el doctor médico, argumentaron que lo debía de solicitar Entonces, pues nada más era llegar a eso, que el empleado lo solicita, ¿no? ¿Sí? En el caso de las otras personas, que se aplican a 170 de la Semosa de Salud y terminan aplicando en nosotros en lo que dice de esto ¿Y de cada varias personas le Pero ¿están qué es y lo solicitan? Ah, ayer que no lo solicitaban que no decía ahí que el empleado lo solicitaba entonces tú ya lo realizamos en la administración no va a ser barro para que ellos lo revisaran ¿Puedo mencionarlo? una de las cosas que argumentaba Betty era que la carta o el oficio que emite sindicatura no estaba especificando que no eran altos para elaborar o sea que lo dejaba como abierto entonces hoy las cartas que nos presentan o el oficio que nos presenta sindicatura o el jefe de tanto de servicios médicos como sindicatura dice que no son altos para elaborar o sea ahí hay un reconocimiento de parte de salud y de parte de la legalidad entonces eso ya cubre ya dice que no cubría los requisitos porque no estaba completo eso ni estaba especificado eso entonces ya con eso pues queda claro tanto por lo jurídico como por lo de salud que no son altos para elaborar y si checan ahí dice qué porcentaje les corresponde de acuerdo a la edad que tienen trabajando en qué elaboran porque es el institucional y entonces las cosas que me caben en la edad ya está cumplido 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 no, nomás si quieres te voy a poner la tabla claro, pero lo voy a decir mi paciente tiene ese es el de para 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 bueno no si suyo más era saludar antes ya no había necesitado para que no se quiera estar no estaba pues ya 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 está 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 exactamente y era solicitado sí y también ellos solicitaron ese no sí y que ellos los van solicitando ellos lo solicitan ya porque porque ya no están sanos ya no se sienten fuertes para que no se sienten tienen ya por la alternativa de personal de personal favor de personal entonces seguimos con el punto número 5 que es punto varios aquí tiene un punto varios ok entonces estamos porque mirad el punto número 6 que es aprendizaje cuando se pierde con la atención ah eso sí con el punto de la primera pregunta si no tú ves tú ves si quieres esperar la notificación sale la notificación y ya para que quede especificado para la notificación ¿es a partir ya de la segunda quincena de noviembre? si ya está todo el papel determinado sí siempre para nosotros tener que una fecha circular para notificar presentos y tiene que decirle solicitarme ¿no? sí ok entonces se pudiese presionar para los siguientes tres ampliados los tres nombres y luego con su presión suspirada efecto ok perfecto y pues damos continuación al punto número 6 siendo las 12 con 53 minutos estamos por terminada muchas gracias